Macarena Macarena sueña con el corte increíble Y se compra lo modelo más moderno Me gustaría vivir en Nueva York Y ligar a un novio nuevo Con paz del bajo Con la mano pa' arriba Con la mano pa' abajo Con ese tupac que tienes Vitorino se distraba ¡La Macarena se va! ¡La Macarena se va!